Hola amigos, ¿cómo están? ¿Amigos? ¿Será amigos, Cruz? Televidentes, radioescuchas, amigos del YouTube... ¿Cómo lo veremos? Otra vez. Amigos... No, 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 me hace falta más energía. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué sería de nosotros sin los ensayos? ¿Qué onda con eso? Vamos a averiguarlo. ¿Qué tal? Yo soy Santiago Stevens y esto es Las Bambalinas de Santiago. Y hoy vamos a hablar sobre los ensayos. Afortunadamente tenemos un proceso muy largo de ensayos cuando hacemos obras de teatro para poder descubrir exactamente cómo queremos que funcionen los personajes, la escenografía, la iluminación, todo, para que todo pueda funcionar como una máquina perfectamente aceitada. Pero, ¿cómo es este proceso de ensayos? Hoy me lancé a Habitación 306 para platicar un poquito acerca de este proceso. Así es que, vamos, acompáñenme. Y bueno, al ensayo del que me invitaron hoy es en la mañana. Aunque no lo crean, generalmente las obras no tienen horarios para ensayar. Sobre todo cuando son obras como estas, que son una vez a la semana, pues hay que planear los horarios de los creativos, de los actores, del teatro, e intentar cuadrarlos. Entonces, a veces te toca ensayar en la mañana, a veces en la noche, a veces a mediodía, y a veces en casos de emergencia, hasta así de... Pues nos vemos 10 de la noche en casa de no sé quién, porque yo en ningún lugar yo... Porque yo no... Sigo dormido, necesito ir por café. Porque yo no hay ningún lugar para ensayar y creemos que necesitamos más ensayos, etc. Entonces, hoy me tocó ir al Teatro La Capilla para ver uno de los ensayos generales. Ya están las dos días de estrenar y vamos a ver qué tal. Pero, antes que nada, necesito café, porque como ya vieron, estoy súper dormido. Y ahora sí, ya con mi café en mano, ahora sí, vámonos al teatro. Y bueno, ya llegué aquí al Teatro La Capilla y me gusta mucho porque yo estuve ya dos temporadas aquí el año pasado con el donador de almas. Y tiene algo como muy bonito esto de que esté cerca de Coyoacán y la cafetería, el cabaret aquí junto. Está muy padre. Entonces, vengan. Cuando tengan la oportunidad, vengan. Y bueno, amigos, ya estoy aquí en La Capilla con Germán y Irán. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Pero antes que nada, platiquenme un poquito sobre habitación. ¿De qué va? ¿De qué trata? Toca el tema de qué pasaría si dos personas se encuentran en una habitación donde ambas van a hacer lo mismo, que es intentar lucidarse. Entonces, por medio de distintos caminos, llegamos a reflexiones un poco más profundas de todas las decisiones que implicas en un hecho así. Y también de tratar de ayudarse el uno al otro, no se sabe si para bien o para mal, pero de ayudarse y de reivindirse. ¿Y cómo? Quiero hablar sobre todo de los ensayos. ¿Cómo ha sido para ustedes el proceso de ensayos? Yo a mí, por ejemplo, con Ro, me ha costado cuando he trabajado con él. Yo digo que es un director como muy Montessori. No sé si es que te dicen, haz esto. Es como, a ver, ¿qué estás haciendo? No. Bueno, ¿qué hago? No sé, eso no. Haz otra cosa. A mí la vista me ha gustado un buen. Con Ro, creo que estuvo muy bonito desde el inicio que nos dimos el tiempo para construir los personajes, que eso es bien importante para un proyecto. Entonces, con él hubo ese tiempo y eso me gustó muchísimo. Y sí, tienes razón. O sea, sí es un poquito Montessori, pero a la vez no, porque sí sabe lo que quiere también. Lo que pasa es que lo bonito que te deja como explorar a ti, no como actor, y después ya te dice, mira, esto sí, esto no, entonces yo creo que tiene una visión muy interesante. A mí me ha gustado muchísimo trabajar con él. Exacto. Y sobre todo como que le gusta que propongas y no es alguien que te dice, aquí estás enojado y haces esto, ¿no? Como, a ver, vamos a explorar y está muy abierto a, ok, eso que dices, no estoy de acuerdo, pero vamos a probarlo a ver qué tal. O sea, ok. Sí. Oigan, y ya sobre todo como estas obras que son como más pequeñas, que solo son un día a la semana, que no tienes como el gran presupuesto y el salón de ensayos y así. O sea, ¿qué tal fue esto? ¿Dónde ensayaban, no? Porque a veces pasa que, oye, ya no te nos vamos a ensayar, pero sí quiero ensayar hoy, entonces nos podemos ir a mi casa a las nueve de la noche, porque ese día salgo temprano. ¿No? Sí, pues sobre todo nos ha tocado ensayar en la noche, porque hemos estado ocupados. Sí, sí, sí. Fue prácticamente recurrir a eso siempre. Oigan, nos vemos a esta hora en mi casa. Sí, pero pues lo intentamos, lo logramos. La verdad es que bien padre. Más allá de comparaciones, de que si hay otras obras más grandes, de que si hay cosas más presupuesto, creo que lo importante es contar una historia. Y no importa si la grabamos en un teatro para 50 personas o para 200, esta obra vale la pena que la gente le despeche. ¿O hay algún momento así en los ensayos que creo que a todos nos pasa, porque tuvieron dudas así de, ¿qué es esto? No vamos a llegar, se pasa. Sí, sí, sí. No, claro. Hay ensayos de hecho que, digo, sobre todo al principio, que sí, yo me sentí un poquito perdida. Pero eso es normal. Casi siempre en las obras hay un punto en el que te sientes así. Pero es parte de, o sea, eso es lo que nos decía Ro, también es un papá de, no se preocupe, es parte de ese proceso y es normal y luego ya va fluyendo diferente. Y más desde el punto que cuando ya tienes un personaje armado teóricamente escrito y pues ya llevarlo a la acción, empiezas, no, no, no lo escribí, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. O sea, cuando empiezas a pelear contigo mismo, pero no, todo fue fluyendo como debía de ser y Ro también muy consciente de que era un proceso natural. ¿Y cómo se sienten ya, estamos, qué, dos días del ensayo? Ya, dos días, dos días, ya, nada. Yo sí me siento emocionada, nerviosa, padre. O sea, no tengo nervios de un chino, como que son de que, o sea, es que realmente tenía muchas ganas yo de hacer esta obra. Ya tenía mucho rato de que quería yo hacerla. Y luego, este, hacerla con Fernando para mí es como, ¿no? Que yo, yo lo aspiro mucho, de verdad, o sea, es un gran gran actor, es un compañero, y lo quiere mucho. Entonces, que estemos haciéndola juntos, pues me da mucha esa emoción. Y fue complicado. Sí, fue complicado. Nos costó, nos costó, porque no nos daban los tiempos, oye, ¿qué tal fecha estrenamos? No es que me voy de viaje, no es que el proyecto, que la obra, que... Pero ahí encontremos cómo, y sí, salió. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr. Siempre pasa, ¿no? Yo sí, he estado en proyectos en los que dices, no, o sea, estamos a tres días, no vamos a llegar, o sea, no vamos a llegar, no se va a poder, y de repente, algo pasa. Siempre algo pasa y siempre los proyectos salen. O sea, yo por lo menos, yo en la gente que conozco, nunca está en un proyecto que dices, ¿sabes? No, además me da nervios porque este es nuestro primer ensayo, ya con el... Con todo, ¿no? Ya incorporando todo lo que hace una obra de teatro. Exacto. Entonces, así es como de, un amor, ¿qué va a pasar? No, de repente, este es mi momento, sí, pero ahorita es momento que baje la cortina, entonces, pausa y cosas importantes. Paneadas, claro. O la luz, no está funcionando, entonces, va a ser todo del otro lado. Exacto. Con todo el cuadrísimo y de... No, pero creo que lo tenemos controlado. También es una obra que implica muchos movimientos, no es como que cambiemos el set y digas, no, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde salió este...? No. Entonces, en cuestión de blocking, de movimiento de actores y de grises, creo que no nos vamos a complicar mucho. Por eso también es que tuvimos el ensayo hasta hoy para adaptarlo todo junto. Sí. Porque no es de un grado de complejidad alto. Así que depende mucho más de lo que hablamos y lo que decimos, que los sonidos, la iluminación, tratamos de ser mucho más esposos con esos aspectos. Bueno, ¿y cuándo están? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿A dónde? Nos está todos los lunes aquí en el Teatro de la Capilla en Nuevo Acán a las ocho. Ocho de la noche, así es. Ocho de la noche, diez funciones nada más, eso sí. Diez lunes. Bueno, entonces espero verlos por aquí, vengan y voy a ver cómo va el ensayo. A partir del 24 de febrero. A partir del 24. Exacto. Recuerden, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal. Yo soy Santiago Stevens, pueden seguirme en todas las redes sociales como arroba soy santi st. Y bueno, nos vemos aquí a la próxima. Y recuerden, vayan al tiempo.